Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Sniper Elite 4. En esta ocasión vamos a jugar la misión 6, parte 1, Magazine of Facility se llama. Vamos a iniciar aquí con la parte 1 de la misión 6, acompáñenme. Ok, la misión se llama Magazine of Facility, acompáñenme. No, es bueno que su palabra, y ofrece su apoyo toda. Cuídense por él es un saludo de honor. No, que los partizistas necesariamente quieren Dineli de la ayuda. Muchos en la Residencia no hay como razón de despizar la Mafia como hacen los fascistas. Oscar de la información contactó él más. Major Hans Dorfman, uno de Bolam's top men. Es agitante, no menos. Esta vez, dice que tiene información que deben de deliver en persona. Dice que sabe dónde es Kessler. Ok, aquí vamos. Ok, vamonos. Vamos a hablar con este chavo, mafioso. Dinelli no me confía. Jajajaja, eres un amigo ahora, ¿no? Señor, Dinelli solo quiere asegurarse de que eres seguro. Me he hecho Piero Capel por eso. He hecho mi parte. Tienes que hacer lo mismo. Nos ayuden. Los partizadores. Quizás alguna información que te conviene de nuestras buenas intenciones? Probablemente. Los componentes de la backyard. Están transportados aquí. Interesante. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizás los alemanes están... escondiendo algo. Somos amigos ahora, ¿no? Claro que sí. Jajajaja. Jajajaja. Ok, vamos a hablar con este otro chamacón que está por acá. ¿Por qué? 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 El tiempo viene, lieutenant. Ok, vamos a seguir. Aquí hay una escalera. Vamos a... Aquí está este otro rojo. Weaver. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. 收semos de acuerdo. Con el nombre de la mayor Klaus Rothbauer, la mano Esa tú hay una comunicación regularmente. ¿S monkúe que se sabe su plan Bosch Balboa? La cierta certeza, mi amigo. Vamos a verlo. Muchacho, la mansión de Rothbauer es muy fortificada, incluso para ti sería imposible. No, no, por ahora, vamos a concentrarse en las localidades de Arcao Hiramia. Vamos para allá. Aquí iniciamos. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí, ir por el señor ese y qué más tenemos que hacer. A ver, vamos a ver el mapa tantito. Podemos llegar por acá. Ok, vámonos por acá mejor. Vamos a ir por este lado. Llegaron unos camiones. Vamos a ocultarnos aquí. Vamos a sacar los binoculares. ¿Qué pasó ahí? Dispararon. Este es un oficial. Aquí está otro. Aquí está otro. Aquí hay otro. Ahí atrás anda otro. Está lleno. Está lleno. Está lleno aquí de soldados. Vamos a ver dónde hay más. Vamos a destruir eso. Parece que están disparando esas grandes armas. Sí. Ahorita cálmate. Cálmate, cuñado. Cálmate. Espérame tantito. Calmao. Calmao el venado. Déjame nada más ver qué más hay por aquí. Por qué. A ver. Ok. Vamos a... ¿Qué hacemos? Disparamos. Vamos a ver si podemos atacar a estos sin que nos vean. Híjoles que allá va con aquel. Vamos a venir por acá por atrás. Vamos a ver. Aquí despacito. Como la canción. Calmao chavo, ahí vamos. Es que si atacó a este me va a ver aquel que está allá. Vamos a ocultarnos aquí. ¿Dónde anda aquel? Ahí está otro arriba. Me van a ver si salgo de aquí. Ahí vamos, muchachos. Nada más aguantenme tantito. Déjenme ver aquí cómo le hago para distraer a estos. Ahí se va aquel. Ahora sí. Déjenme ir por este que está acá. Calladito se ve más bonito. Ok, callado. Vamos a ver si tiene algo por ahí que nos sirva. Vamos a detonar a estos. Ahí viene. Vamos a escondernos por aquí en este matorral. Ahí cayó el soldado que fue a investigar. Pobrecito. Ahí quedó. A ver, vamos a empezar a despachar algunos. ¿Cuántos? A ver, ya salieron allá bastantes. Vamos a ver. Primero este. Ok, uno menos. A ver, este ya se va a refugiar. Ahí andan otros dos. Vamos a ver quién se suma primero. Está otro. Ahí atrás. Ahí uno. Este ya bajó. A ver, ya me está disparando. Vale, ya me vieron de allá. Ya me dieron aquí. Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Vamos a ocultarnos. Híjole, ahí viene artillería. Ahí viene artillería. Déjenme... A este canejillo. Vamos a huir por acá. Ahí va. Ok. Vale, ya viene otro. Fallé. Ahí viene aquel. Vamos a ver si lo podemos... Ahí viene para acá. Ahí va a dormir. Ok, ese... Ya no nos va a molestar. Vamos a seguir avanzando. Acá hay alguien que todavía nos anda cazando. Vamos a ver. A ver, allá se ve uno. Sí, ya está. Siguen viniendo algunos. Y me están viendo. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Vámonos, 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 vámonos. Ahí viene artillería. Híjole. Dejen meterme aquí. A ver, si no me matan. Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy curando, me estoy curando, pero... Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No, ya me fui, vengan. Ahí viene, ahí viene este. Ahí viene. Pásale, cuñado. Pásale, cuñado. Pásale, pásale, pásale. Vámonos. ¿Quién sabe dónde están disparándome? Ándale, canijo. Ah, me están disparando acá por la derecha. Ah, ya me mataron. Vamos a reiniciar aquí. Coverblown. ¿Dónde andamos? Vamos, ok. Vamos a entrar aquí. Vamos para acá, para arriba. Ahora sí, vamos a buscar algunos por acá. Me van a venir a buscar, pero no me van a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se fue! Aquí está Aquí vamos a... Un cuchillo ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! Aquí andan cuatro abajo Necesito... Acá andan de este lado A ver si los veo... Ahí están ellos Ahí ya van... A ver, vamos a ver... Tenemos granadas... Vamos a aventarlas una granada a estos chavos Aventarles una granada a estos chavos... A ver una última granada aquí... A estos dos ahí... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí miren, ahí se voltearon... No, siguen volteando para acá... Están los cuatro ahí... A ver... Vamos a ver... Alcanza a ver... No hay granadas... Ya no tengo nada... Voy a tener que dispararle a uno... Aquí está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo... ¡Uy! Que no me vean... Ahí está... Este que está aquí... ¡Coverblown! ¿Ya me vieron? Ok, vamos a ver por acá... Bueno, vamos a... A ver si nos podemos salir por acá... ¿Qué me están viendo? Ok, vamos a ver qué está pasando aquí... ¡Ole! Ya están aquí bien cerquita... Necesito cambiar el arma... ¡Vamos a salir aquí! ¡Vamos a salir aquí! Estoy pensando en bajar... Vamos a bajarnos de aquí... Ahí vienen... Es que no tengo balas... ...con silenciador... No... Ok, vamos a ir por abajo... Ahí está uno... No tomaba descuñado... Un headshot... Se fueron dos... Vamos a ver... Municiones de rifle... Ok... Vamos a ver... Estos dos qué onda... ¿Dónde andan? Ok... Ok... Ahí está uno... Ya lo vi... Aquí está... Atrasito... Ahí anda el otro de atrás... Vamos a ir por acá... Por atrás... A ver si no nos oí... Si... Ok... Vamos a seguir allá arriba... Ahora sí Ya les habló Ya les habló Ya les habló los otros Y oigan Reformes Refuerzos, ahí vienen No importa Aquí los atendemos ahorita Achada para ya feis Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Y me van a llegar por los dos lados Por acá por abajo Ahí vienen Aquí está uno Dale Ah no No, avítalo Ahí viene uno Aquí está atrás Ok, rápido vamos a destruir esto Ok, ahí está el primero Vamos a la artillería A ver si la tina Ahí viene la bengala Justamente donde estoy yo Así que vamos a cortarnos aquí Estaban estos dos esperándome adentro No me sueltan No me sueltan No me sueltan Ya mandaron bastantes soldados Vamos a buscarme Ok, vamos a ver Uy Otra vez Otra vez No, hombre Para atrás los filters Vamos a entrar acá A resguardarnos aquí Ya viene la artillería Ok, por aquí hay un objetivo Vamos a ver Aquí estoy Una de cinco Ok, aquí que voy a buscar Destroy machines Ok Muy bien Aquí están las máquinas Vámonos Ok Ok Este objetivo ya está Sí, muy bien Ahora vamos a Acquire Intel Aquí Que salió de aquí a la izquierda Y hay un buen aquí De soldados Y alguien viene por mí también acá A ver Aquí está atrás Ahí anda Vamos a ver si podemos salir por acá Vamos a agacharnos Ahí van todos Ven cuántos son Tres Creo que fueron tres Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno ¿Dónde está? Ahí está Ah, está mi puesta Vaya Por acá No se acaban No se acaban Cayeron dos Ok Vamos a bajar Que mierda Que mierda Ok Ok Has been General 1 Clearly Ok Muy bien Ok Ya sé que está ahí Ok 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 No me deja disparar Necesito agarrar las otras balas Ahora sí Vamos, 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 vamos Compadre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está oculto Vámonos, canijo Ahí está Oficial de las defensas ¿Quién me está viendo? Ahí está Ahí está Ahí está Headshot Andan otros dos o tres por allá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá andan arriba Allá andan arriba No se quiere asomar Ok Ahí viene el tanque Vamos a ocultarnos aquí Que no nos vea Ahí está uno Ok Ok Allá andan unos a lo lejos También A ver si podemos Aquel del radio Para que no le hable Para que no le hable Para que no le hable a los enemigos Los enemigos Más refuerzos Ya me vieron Ya me vieron No sé si ya me vieron Vamos a recargar ya A ver Vamos a ver si desde acá Ahí viene uno Salvo ese ¿Dónde anda otro por ahí Disparando? Y ahí viene el tanque Híjole Me va a disparar el tanque Vámonos 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 Aquí Hay que curarnos rápido Un mediquit rápido Está el tanque ahí Esparándonos Pero Ah que marropa Que bárbaro Ya me cansó este Andale canijo Ahora sí Que se vaya el tanque Sigue buscando El tanque Ahora ahí viene Por acá Y esos que siguen allá Vámonos por acá Los pequeños Vámonos 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 Ok Vamos por esa Vamos por la otra Que anda por acá Ahí está una Esta otra arma Que está aquí Naval Gazing Ok Vamos a ocultarnos Por acá Aquí en este Matorral Ok Ahí viene Ahí viene Este Viene este Canijo Es uno nada más Aquí está Luego Vamos a darle Con la pistola Ahí viene otro Vámonos Vámonos A recargar Vámonos 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 Ok, ahora a ver si podemos entrar allá, ahí viene otro, me están disparando allá pero con ganas, ya miren me matan. Vamos a ver si hay un mediquita aquí, tengo unas vendas, vamos a curarnos con esa vendita y vamos a tener que ir para afuera, ahí viene uno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, se va a salir corriendo, voy a tener que... Vámonos, vamos a rodear esta montañita, entrar por el otro lado. Officer Killed, ahí vienen otros. Ahí vienen, rápido, al menos ahí viene uno. No, 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 no viene, ok, rápido. Ok, Tintel. Aquí está. Ahí viene. 1, 2, 3, 4. Híjole, vienen bastantes. Aquí estoy atrapado. Uno. Ahí está otro afuera. Dos. Tengo granadas y tengo granadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, cae aquí bien cerquita. Posición. Posición. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siguen viniendo más, ya se van. No huyan, cobardes. Chamo. Ándale. Ok, uno. Hay dos allá enfrente. Viene otro por acá. Ahí viene uno. Ahí viene el otro. A ver, no sé si va a venir, pero... ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí anda uno. Híjole, me están disparando el arma que está allá, el cañón. La torreta que está allá de aquel lado. ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi. Vamos a ver. Ahí están. Vamos a ver nada más aquí y a ver qué hay. Ok, amigos. Aquí terminamos. Ah, viene alguien más. Espérenme, déjenme nomás despachar a este otro bribón. ¿Dónde está? Ah, está por atrás. Ah, me mató. No. Ok, déjenme nomás acabar con ese y terminamos. Ok, ahí viene por atrás. A ver, hola. Vamos por adelante. Vamos a ver. Ahí viene por acá por este lado. Ahí viene por acá, pero ahora sí lo voy a hacer esperando. ¿Quién me dispara? Ahí vienen más. Otros dos. Tres. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy. ¿Uno? Ahí viene un tanque. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Se fue ahí enfrente aquel. Ahí queda uno. ¿Dónde está? Está afuera, ¿lo vieron? Ahí está, ahí se ve A ver, quita esa cosa Ahí está, ya va corriendo Son dos y ahí viene otro, ah no, es la torreta Ya se fue ya corriendo Para la torreta Ok, vamos a A ver si lo puedo Derribar aquí con el Sniper Pero desde acá Ahí por la torreta Uy, ya me vio la torreta Anda, ya se va para allá Para atrás Anda por allá ¿Dónde anda? Por ahí anda Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ok Muy bien Ahora sí, ya los terminamos Muy bien amigos Aquí terminamos la misión 6, parte 1 Vamos a continuar la parte 2 Avanzando un poquito más Después de esa torreta Estuvo muy cansado Esta primera parte Si fueron muchos enemigos Yo creo que todos los del mapa Fueron ahí A atacarme en un inicio Pero bueno Ya llegamos hasta aquí Aquí grabamos Y los espero En la parte 2 De la misión 6 De Magazine of Facility Ok, espero les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Saludos, bye